¡Gracias! 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 ¡Mírale! ¡Que ojitos tienes! ¡Que si eres hijo a su madre! ¡Que si eres hijo a su madre! Marta tiene un marcapasos que me anima el corazón No tiene que dar recuerdas a otro mar Y todo por eso y sus pataditas está vivo pero yo Marta tiene un pasajero En algún corazón En algún corazón Se te un coche a mi pecho Lo sol alto al 얼마나 hagas Ha salen que me hagan mas propias Las negruras y sangre ¡Mírale! ¡Qué ojitos tienes! Y si ven, que te ayude un padre Y si ven, que te ayude un padre Me da con todos los niños, que están acá el corazón Se los coberto a tu madre, que se va Y yo, que te ayudaba a ser bozón Que me quedé yo, no me va a pasar Y hasta allá, todo, 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 todo Todo, 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 todo Y juega con todos los niños, que están acá el corazón Y se nos comienza un tomate que es simpático Una criatura más hermosa que es pequeña Marca Paso Más castaña como loca de marico, odio de marico, odio Si te golpeé en el pecho y solo queda de sangre Ha salido Marca Paso entre vísceras y sangre Mírame qué títulos tiene, qué sirve, qué títulos y un padre Qué sirve, qué títulos y un padre Mírame qué títulos tiene, qué títulos y un padre Mírame qué títulos y un padre Mírame qué títulos y un padre ¡Zás!